Hola, mi clase. Mi llamo es Owen. Y él es mi alterigo, Dumei. Hola. Durante este año, hubo una pandemia y me quedé adentro. Sin embargo, aprendí a hacer panqueques. ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! Ahora, para hacer panqueques, necesito huevos, leche y mezcle para panqueques. Primero, agrego la leche. Uno, dos, tres, cuatro tazas de leche. Segundo, los huevos. Uno, dos, tres, cuatro huevos. Tercero, la mezcla. Uno, dos, tres, cuatro tazas de mezcla. ¡Oh! Casi me olvido el chocolate. Una taza de chocolate. Y finalmente, mezclo. Pongo la mantequilla en la estufa. Y vierto la mezcla. Y vierto la mezcla. Ahora, las volteo. ¡De nuevo! Y le agrego un poco de azúcar. ¡Yo corto! Aquí, primo. Gracias, Dume. ¡Oh, no! ¡Soy alérgico al azúcar! Mataste el primo, tu monstruo. ¡Correcto! De todos modos, tenía una usar que máscara. Así que quería aprender algo. Sí, una máscara. ¡Y aprendimos a bailar! ¡Buenos movimientos, Dume! ¡Soy fantástico! Pero bailar no era suficiente. Necesitaba algo más. Algo más creativo. ¡Cantando! ¡No! ¡Programación! ¡No! Yo... Quería aprender... ¡Ajá! ¡Dibujo! Sí, Dume. Vamos a empezar. Una eternidad más tarde. Finalmente hecho. Dume, ¿dónde está tu foto? ¿Mi pintura? ¿Por qué no dibujaste uno? Mi mal. Aquí. No es justo. Y eso es lo que aprendí este año. Soy ideal en todo. ¿Quieres decir algo, Dume? Eh... Dume? Te volviste orgulloso, Owen! No. Estoy terminando el video. No. Necesito enseñarte una legión. No, 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 no. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Punch el draco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Punch el draco! ¡Ajá! ¡Ahora morir! ¡Con sus ideas! dejas de ser orgulloso sí sí supongo que aprendí mucho este año adiós adiós amigos